Obviamente están ustedes acostumbrados al escenario y demás, pero están aquí haciendo una película, dando entrevistas con los medios y demás. Fíjate que yo tengo un chingo que no ha dado entrevistas a medios. De hecho, es algo que no hacía desde que salí de la cárcel. Desde el 2007 no le había dado una sola entrevista a medios. Es la primera vez que me siento frente a cámaras desde el 2007. Solo había hecho cosas para gente que trabaja en el Internet, en el YouTube. Creo que son los nuevos líderes de opinión. Creo que en unos años nadie ha dado la televisión. Aunque no les guste a lo mejor a alguna de la raza que está aquí lo que estoy diciendo. Pero creo que es la verdad, ya todos traen su mini tele. Más entretenida que la tele en la mano de su celular. Siempre yo me topé desde el inicio de mi carrera. La primera charola que me sacaron fue la censura. Así, pum, no, 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 no vas con las políticas de la empresa. ¿Para tocarte en los palos, para presentarte? Ajá, no puedes salir en radio, no esto. Entonces yo estaba de pronto tocando, no sé, en algún lugar donde hemos metido 20 mil gentes o más que eso. Y pues la prensa local se trataba de acercar a entrevistarme. Y los de radio llegaban y me decían, oye, bla, 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 ¿tocas mi rola en tu estación? ¿Alguna? ¿La que sea? No, pues no, no está en programación. Ah, pues lléguela la verga. Así, güey, tele y todo, güey, me vale verga porque es la verdad, güey. Nomás se acercan a ti cuando estás en un pedo que es así un escándalo como en el que me metí yo, güey. Y ahí fue cuando se acercaron a preguntarte qué pedo contigo. Hasta dinero me ofrecieron por hablar conmigo y porque les diera declaraciones. Y yo le dije, güey, ven a la verga, güey, o sea, la neta, güey. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.